Los beneficios de tener la nacionalidad española son múltiples. Entre ellos, mirad, nunca más vas a tener que preocuparte ya por la residencia. Es decir, pasas a ser ya ciudadano español y, como la mayoría de vosotros sois ciudadanos latinoamericanos, nunca la vais a perder. Únicamente os hago la recomendación que si, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, si alguien se va a Estados Unidos a vivir y adquiere la ciudadanía norteamericana, si durante tres años no utiliza la española, sí que la va a perder. Pero si, por ejemplo, tú eres de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Honduras, de donde sea, y te vas a tu país con la nacionalidad española, aunque solamente utilices la tuya y no vengas ya más a España, no la vas a perder nunca. En segundo lugar, muy importante en cuanto a vuestros hijos, cuando vosotros ya tenéis la nacionalidad española, tenéis que saber que si ellos son menores de 18 años, le vais a poder transmitir directamente por opción la nacionalidad española. Y a los que sean mayores, si están entre 18 y 21, les podremos hacer residencia de forma fácil, y los mayores de 21 tendremos que demostrar que están a vuestro cargo. Muchas veces únicamente hace falta el contrato y el empadronamiento, ¿de acuerdo? Otra cosa también es a vuestros padres. Por ejemplo, si tus padres tienen más de 65 años y están en España, si están en situación irregular, también les vas a poder dar una residencia de 5 años, donde a partir del segundo podrán pedirle a la ciudadanía española. Otros beneficios como que podrás viajar por todo el mundo sin visado, porque el pasaporte español es uno de los pasaportes más beneficiosos en cuanto a exención de visado. Por ejemplo, a Estados Unidos no necesitarás visado, únicamente tienes que pasar lo que se llama el control ESTA. Y otra cosa muy importante que a la gente a veces no le da importancia es que podrás trabajar para la administración del Estado, es decir, podrás presentarte a oposiciones y trabajar para el Estado español.